Por mi parte Yo te voy a contar lo que siento Pues tal vez tengas otra distinta opinión Yo sé que hay veces que te lastimo Y por eso te pido perdón Quiero comenzar otra vez desde cero Olvidemos lo que ha sucedido Pero no optemos por terminarlo Te juro y te prometo Que desde ahora en adelante Voy a valorarlo por completo Fui como el concreto Duró de traspasar como una armadura Pero no era lo correcto Estaba abstraído Gracias por hacerme darme cuenta de esto Justo a tiempo Pues estaba por entrar En el caligine En el lamento No estaba atento Pero quiero que sepas que Siempre has estado adentro De mi cora En el centro de mi vida Pero algo estaba haciendo mal Pero hoy encuentro otra salida Un error que gracias a Dios No nos consumió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aún sin darte cariño Pensó que todo sería lo mismo Y ahora mira lo que pasó Lo nuestro va casi cayendo al abismo Y si esto se termina Yo seré el culpable Déjame arreglarlo todo Tan pronto como pueda Que siento que hay modo De recuperar esto que se alejaba Y se metía hasta lo más profundo De una cueva Que no se aleje más Porque no se si en las entrañas De la oscuridad Podremos encontrar el comienzo El comienzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!